en la información que entregan hoy las páginas web en la información de Bogotá en El Espectador según el distrito más de 19.000 vendedores informales de Bogotá se han acogido alternativas, a pesar de la buena acogida que ha tenido la iniciativa el distrito pidió colaboración a la policía metropolitana de Bogotá y a los gremios para preservar en los espacios recuperados este viernes este viernes el Instituto para la Economía Social YPES aseguró que más de 19.000 vendedores informales de Bogotá se han acogido a las alternativas económicas y de emprendimiento ofertadas por la entidad que pidió colaboración de gremios y entes de control el director del Instituto para la Economía Social Camilo Gómez Castro aseguró que con la iniciativa de la entidad busca garantizar los derechos del ciudadano y del peatón así como prevenir actos delincuentes, microtráfico, piratería problemáticas de invasión del espacio público, deterioro del medio ambiente se trata de una cruzada en la que participen activamente ciudadanos, gremios, entes de control y vendedores informales junto con la administración distrital con el propósito de generar autorregulación y nuevas oportunidades laborales para estas personas buscando que abandonen el espacio público así mismo el funcionario indicó que la actividad que adelanta la entidad debe contar con el apoyo permanente de la policía metropolitana de Bogotá con el fin de que impida la ubicación de nuevos vendedores en los espacios recuperados también pidió apoyo a los gremios que según Gómez reclaman la democratización del espacio público pero poco invierten en su recuperación con oportunidades para el sector informal y de entes de control para que además de fiscalizar promuevan la participación ciudadana en pro de esta causa el pacto planteado por el distrito busca crear cultura ciudadana sobre el uso adecuado y regulado del espacio público por parte de los vendedores informales buscando así que se promueva una mejor calidad de vida para estos ciudadanos eso pasa en Bogotá exactamente en Chapinero hay muchos vendedores por la carrera 13 en Bogotá hay unos puntos que pasa eso donde hay mucha gente que vende por ejemplo en el sector de San Victorino por la carrera décima hay muchos vendedores la gente viene a comprar en todo el sector de San Victorino y San José al igual que en el sector de Chapinero también mucha gente compra en esos sectores tres sectores de Bogotá dos en el centro y otro en Chapinero bien, no solamente en estos dos sectores sino también en varias partes de Bogotá Bogotá un día sin carro en Bogotá con tinte político la movilización decretada para el próximo 22 de septiembre que coincide con el próximo día sin carro en Bogotá ha generado cuestionamientos en torno al objetivo de la jornada cabe recordar que en el año 2000 esa jornada fue promovida por Enrique Peña cuando en esa época estaba el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que la dependencia al carro tiene atascadas las ciudades que es necesaria la promoción de modos sostenibles y eficientes como la bicicleta y el 80% de los bogotanos se mueven todos los días en transporte público son razones y datos que no se pueden desconocer y justifican el día sin carro pero esta vez como ha sucedido con varios temas dos actuaciones del alcalde Gustavo Petro volvieron a generar polarización con el anuncio de una tercera jornada para el 22 de septiembre por un lado precisamente para ese día el alcalde Petro había convocado a la marcha para criticar al procurador por haber comenzado la investigación en su contra debido a que a finales del año 2013 se modificó mediante decreto el plan de ordenamiento territorial así cuando surgieron las críticas por la decisión de hacer un nuevo día sin carro y sin moto justo en la misma fecha de la protesta las secretarias generales de movilidad y ambiente Marta Lucía Zamora y Constanza García y Susana Muhammad estuvieron repitiendo que la marcha no tiene carácter político y que es un acto simbólico por el clima Zamora dijo en un comunicado oficial coincide con lo que sucedió con la procuraduría pero jamás tiene relación una cosa con la otra lo curioso de sus palabras es que fue el propio alcalde Petro quien aseguró por medio de un comunicado su oficina de prensa que la movilización ciudadana sería obviamente criticando al procurador porque una decisión contra un principio ético fundamental como defender la vida en la ciudad en la ciudad en la ciudad de Bogotá entonces tiene o no carácter político la marcha y aunque el alcalde pueda hacer las movilizaciones que quiera y autorizar las jornadas sin carro que desee el hecho de unirlas es una misma fecha más que motivar a los bogotanos a dejar de usar automóviles y usar la bicicleta puede generar todavía más rechazo entre las personas que aún no se deciden a dejar los automotores o a generar sesgos ante la idea de esas iniciativas pedagógicas por otra parte algunos critican que el alcalde establezca jornadas sin carro o su antojo sin tener cuenta que ya los bogotanos decidieron por consulta ciudadana en el año 2000 que sería una vez cada año los candidatos a la alcaldía consiguieron en que no les suena a ser más de una jornada no a las menos que la gente ha sido aceptable es el día sin carro en estos últimos años ya ha generado muchas polémicas en la ciudad a pesar de ello pues la ciudad en la ciudad se movilizan miles de carros y miles de transportes de transporte público por todas las vías de Bogotá en otra y bueno finaliza la información de Bogotá voy a poner de fin a la información de Bogotá damos paso a la información deportiva en fútbol colombiano la equidad vence a millonarios en el último minuto bueno bueno pesa bueno así es el fútbol se pierde y se gana así es el fútbol se pierde y se gana como millonarios que hoy derrotó ante la equidad de visitante en el estadio de techo en el suroccidente de Bogotá en la localidad de Kennedy con un gol agónico de Oscar Barreto el cuadro asegurador subió su tercera victoria de la liga águila la equidad derrotó 2-1 a millonarios en un partido correspondiente a la octava fecha de la liga águila y se metió en el grupo de los 8 primeros con 10 puntos en un primer tiempo equilibrado los aseguradores se fueron arriba en el marcador con un tanto del defensor a Maurito Raibo los embajadores por su parte no reaccionaron y se fueron al descanso perdiendo por la mínima diferencia para la segunda mitad cuando corrían 13 de la complementaria Federico Insudar ingresó por el titular Mayer Candelo y a pesar de que Juan Sebastián Villota también entró para dar el mejor manejo de balona a la equidad fue el argentino quien le entregó emoción a la contienda con un gol al minuto 83 que parecía salvar el punto ante los albiazules sin embargo el volante del verde capitalino Óscar Barreto tenía otros planes y se atenció la derrota de Millonarios en el Metropolitano de Techo con una notación agónica al 93% la equidad espera seguir con una senda victoriosa en la novena jornada cuando visite a Nacional mientras que el equipo dirigido por Lunari espera recuperarse ante Águilas Doradas las alineaciones fueron así la equidad con Cristian Bonilla a Maurito Raibo Hugo Soto Andrés Murillo Wilmer Díaz Mauricio Restrepo Tager Palacios Stalin Mota Andy Pando Giancarlo Blanco Guazón Rentería y el entrenador es Santiago Escobar no es Andy Panda porque Andy Panda Andy Panda es un personaje del pájaro loco es Andy Pando que es el jugador de la equidad Millonarios Nicolás Biconis Levis Ochoa Gabriel Díaz Andrés Cadavid Teiber Machado Fabián Vargas Rafael Roballo David Silva Mayer Candelo Jonathan Agudelo Michael Rangel y el entrenador Ricardo Lunari el árbitro que pitó esta noche fue Adrián Vélez en el estadio Metropolitano de Techo en el suroccidente de Bogotá en la localidad de Kennedy lo que anteriormente fue el hipódromo de Techo en información de ciclismo en información de ciclismo hoy comenzó la vuelta a España bueno bueno desde este año se está transmitiendo por el canal Caracol en también pero no solamente se está transmitiendo por el canal Caracol sino también por señal Colombia que también ellos dos compraron los derechos de transmisión este año bueno pues la historia de la vuelta a España cabe recordar que hace unos 30 hace más o menos 30 años la entonces programadora de televisión RCN Televisión era que compraba los derechos a la vuelta de la vuelta a España durante la década de los 80 en la década en la época cuando estaba Lucho Herrera bueno las programadoras cedían sus espacios para para dar la vuelta a España las programadoras de entresemano eso fue por allá en el año 1985 las programadoras cedidas de aquella época y si no estoy mal era por la cadena 1 sus programadoras cedidas eran cinevisión cinevisión caracol televisión audiovisuales e intervisión eran las que las programadoras que cedían entresemanas sus espacios para dar el paso a RCN Televisión para la transmisión de la vuelta a España pero eso fue hace 30 años en 1985 después ya se dejó de transmitir la vuelta a España después años después señal Colombia fue que compró los derechos para presentar para transmitir a Colombia a la vuelta a España los está compartiendo con el canal caracol este año el BMC con Darwin a la Puma gana primera etapa de vuelta a España la escuadra del ciclista colombiano se quedó con la contraredor por equipos en el inicio de la última gran carrera del año la vuelta a España hoy comenzó por dos canales pero vamos con la información y no no se hable más del asunto el equipo BMC con Puma Atapuma se ha proclamado vencedor de la contraredor inaugural de la vuelta a España disputada entre Puerto Banus y Marbella con un recorrido de 7,4 kilómetros la escuadra estadounidense marcó un tiempo de 8,10 minutos a una media de 54,3 kilómetros por hora ventajó en un segundo al Tinkoff Saxo y al Orca Grenecte en esta prueba sólo se contabilizaron los tiempos para la clasificación por equipos y no para la general individual al considerar que la unión de ciclismo internacional que el trazado por superficie de albero representaba un peligro para la seguridad de los ciclistas el eslovaco Petr Vellic el primer corredor al atravesar la línea de meta en la escuadra del BMC es el simbólico primer maillot rojo de la vuelta y lo defenderá en la segunda etapa que se disputa este domingo entre Alagüín de la Torre y Caminito del Rey las formaciones de los favoritos no arriesgaron más de la cuenta en la temida superficie de albero y se dieron un tiempo que no afecta a la lucha individual de la general el movistar del colombiano Nairo Quintana en Valverde se dio 24 segundos en la astana de Nivali a Luvi Randa en medio minuto en el Sky de Chirisflug a 21 minutos por su parte el Team Colombia culminó a 33 segundos mañana mañana la carrera es a las 10 de la mañana por Señal Colombia también será transmitida por el canal Caracol a esa misma hora en minutos otras informaciones en la carrera de la carrera en la carrera de la carrera de la carrera en la carrera de la carrera